El asesinato de un inmigrante chino en el barrio Meix Todos los ojos están puestos ahora en ese barrio Como es costumbre en la prensa, van cambiando los escenarios O van cambiando los lugares, mejor dicho, siendo que el escenario del mismo Drogadicción, casinos ilegales, ajuste de cuenta, prostitución, etc. Y está tan mal la cosa, lleva años, ahora está muy mal Pero hay que ser francos también si de eso se trata Lleva años que en el matinal del Mega, creo que fue del Mega, no estoy seguro si es del Mega del 13 Salió un vendedor, un comerciante legal del barrio Meix, no quiso dar su cara Pero prácticamente rogando que la gente vaya al barrio Meix Que por favor la gente vaya al barrio Meix, que no deje de ir por miedo Que hay guardias, que hay guardias armados, que los prensos son accesibles, que es un barrio tradicional, un barrio bonito Y de verdad que rompe el corazón y da mucha pena ver como por culpa de mafias ilegales, inmigrantes Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, rompen un barrio que solía ser familiar Barrios típicos como el barrio Estraso Central, como el barrio Yungay, como el barrio Meix, como el Persavido Bio Barrios donde uno iba a pasear, iba a pasear, iba a comprar, iba a almorzar Pero hoy día las ventas han bajado mucho en el barrio Meix Lo decía este mismo comerciante que no dio la cara, solamente hablaba por miedo Y resulta que está lleno de mafias en el barrio Meix Los chinos controlan los casinos La prostitución también Venezolanos y colombianos vendiendo en los puestos ilegales Ropa pirata, zapatillas piratas, amedrentando a los comerciantes legales Y como les digo, si bien esto siempre ha existido No, no siempre, no siempre En el gobierno militar no ocurrían estas cosas, menos mal Pero desde el retorno de la democracia Empezamos a ver como la delincuencia aumentaba Y desde hace 10 años atrás en el barrio Meix la situación se empezó a poner un poco complicada Pero todavía era manejable Pero hoy día es fatal Hay negocios, hay galerías enteras en el mall chino En los malls chinos de barrio Meix Que están arrendándose porque A nadie le interesa Locales vacíos Con carteles de esa rienda Cosa que hace 10 años atrás O hace 5 años atrás incluso era impensado Porque eso estaba lleno, eso era grito y plata Hoy día los comerciantes se están yendo ¿Por qué? Por bandas de criminales Y en vez de Defender, de apoyar Alguna forma Al inocente En este país se le dan todas las garantías A los delincuentes Que hasta abogados gratis tienen Ese es Chile Ese es Chilito Donde un comerciante Tiene que pedir por favor que vayan Para poder seguir vendiendo Díganme qué opinan en los comentarios Que estén bien, hasta luego